Música 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 Me colosita he tenido y le sé pagando más Me colosita he tenido y le sé pagando más Me colosita he tenido y le sé pagando más Me colosita he tenido y le sé pagando más Me colosita he tenido y le sé pagando más Ahí le da la despedida, ya se la vengo a dejar La que no me quiera ver tampoco me va Me colosita he tenido y le sé pagando más Me colosita he tenido y le sé pagando más Me colosita he tenido y le sé pagando más Lo que hiciera que en XXx Man. Quisiera que me encajan eso o me da el barurizán Me pulpo como un clara me quiera La successful parte este limciele Ya le uso con treta sal Música La unidad es cuando vuelo, me cumplirá mi semana Me llegará, me llegará, me llegará, unos treinta y cinturado Para llevarme a vosotros, y me dieron la mano Me llegará, me llegará, me llegará, unos treinta y cinturado Que mi caja se ríe, yo no quiero cosa fina Porque si quiere, me llegará, me irá, me irá, me irá, me irá, me irá A la tona, me irá, me irá, me irá, me irá, me irá, me irá Por equivocarme a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Yo te tosí con eso, me quiero hacer el polvo, me irá Que no se le dé como el vuelo, que no sé si ya lo hicimos Te daré la entrada libre a todos mis amigos Bueno, yo te tosí con eso, me irá, me irá Me irá, me irá, me irá, me irá, me irá, me irá Se Black Matias y Anyways querés bailarlo Se Black pepperera Que les parezca un sueño importante Un llamado después que salió adelante Los que nos venían para abajo a la mentira Y de sus venían para salimos a ti ¿Qué te parece el león que es con él? Que estamos queridos acá de la mañana Que bonito que te mires diferente Último de siempre ¿Qué les parece el león que es con él? Resultó que ella no quiso andar a pata ¡Eso! ¡Eso! Resultó que ella no quiso andar a pata ¡Eso! 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 Resultó que ella no quiso andar a pata ¡Eso! Resultó que ella no quiso andar a pata ¡Eso! Resultó que ella no quiso andar a pata ¡Eso! Resultó que ella no quiso andar a pata ¡Eso! Resultó que ella no quiso andar a pata ¡Eso! Resultó que ella no quiso andar a pata ¡Eso! Resultó que ella no quiso andar a pata Resultó que ella no quiso andar a pata Resultó que ella no quiso andar a pata ¡Eso! Resultó que ella no quiso andar a pata